Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador Kempes, la competitiva Liga MX, ahora Mario, nos abre su puerta para otra fecha. Ya estamos una vez más en la competitiva Liga MX, Liga Vancomer. ¿Qué tal gente? Esto es una de más amigos. Estamos en el partido de Guadalajara contra Pachuca. Juego para el día sábado, domingo 23 de octubre a las 20 horas. Fue ese el último partido de la jornada 14 de la Liga Vancomer, del día domingo, claro que sí. Espero que nos vaya bien en este partido, vamos a ver qué lineaciones tenemos. Creo que sí, estamos un poquito atrás, pero ya veremos en el segundo tiempo cómo nos va, si nos va algo mal. ¡Excelente! Subimos un poquito más esa media. Venga, minuto 2. Gracias a todos por darle like a nuestros videos, por seguirnos en directo y también en nuestras redes sociales. Síganos como Xlowgamer en Facebook y en Twitter. Ok. También nos pueden seguir en esquipe, por esquipe. Vamos. ¡Uy! ¡Qué buen filtrado, eh! ¡Qué buen pasecito le acaban de dar al equipo de Pachuca, pero con un gran error también! ¡Váyase! ¡Uh! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! ¡Buy! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada, eh! ¡Ay! Venga, minuto 14. Estamos jugando bien, eh. Estamos haciendo buenos pases, estamos haciendo buenos regates. Guadalajara con... en la posición número 4 con 23 puntos. Permítame, permítame. ¿Penal? ¿Qué fue? ¡No! ¡Penal! ¿Por qué, señor? Pachuca en la posición número 2 con 24 puntos, eh. Aquí nos fuimos por que gana las chivas. Aquí nos fuimos a que ganaran las chivas. Venga, 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 vamos, 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 vamos. Cota, 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 cota. ¡Pum! Minuto 17 hace el primer gol el equipo visitante de Pachuca en penal. ¿Quién fue la Jara? Venga, nada más la repetición. ¡Uf! Le atiné, pero bastante, bastante retirado ese balón. Ni hablar, ni hablar. Toda tenemos tiempo, estamos en el minuto 18. Tenemos algo de tiempo para poder empatarlo y darle la vuelta al equipo de Pachuca. Bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Y alcanzaba a bajar, 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 bajar. Minuto 20. Vean, saldíval, ¿cómo le dispara? Feo, le disparó feo, pero... Estaba atento el arquero del equipo de Pachuca, el Conejo. Vamos. Minuto 21. Buena jugada ahí. Buena jugada, buen recorte. Para ti, para mí. Para mí, bien. Se corta uno, dos, tres. ¡Ah! Y la... Penal. ¡Ja, ja, ja! Bien, bien. Bien, 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 bien. Minuto 23. ¿Dónde tenés con la tarjeta? Sí, bueno. A ver, vamos a la repetición. Ahí está, clarísimo. No, 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 clarísimo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Para dónde se irá a tirar el Conejo? ¿Para dónde se irá a tirar el Conejo? Oscar el Conejo Pérez. Creo que no lo va a cubrir para acá. ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bien, bien, bien, bien! A minuto 23 hace el empate de penal también. ¡Vean nada más! ¡Excelente! Se fue con la pinta el Conejo Pérez. ¡Ahí está pulido, eh! ¡Excelente! ¡Está pulido, eh! ¡Está pulido! ¡Venga, vamos a subir un poquito más a... a nuestro equipo para atacarles. Nada más no dejando los todos abajo. ¡Ah! ¡Tómala! ¡Y tómala! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Esta es buena! ¿Quién anda arriba? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, qué bueno, señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡A la empate de penal! ¡No lo dejaron disparar, eh! El disparo hoy medio raso porque... tenía a dos defensas. No me dejaron hacer nada, eh. Minuto 30. Estamos 1-1 en el partido. Les recuerdo, juego para el día domingo 23 de octubre a las 20 horas. 20 horas del centro de México. Es el último partido de la jornada, ya 14. Con ese cierran la jornada 14, eh. preparándose, sumando puntos. Más, menos, más, menos, 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 para entrar a la liguilla. ¡Uy! Mi Santos Laguna, creo que vamos... No vamos a entrar. No somos bienvenidos. Pero bueno, no por eso vamos a dejar de ser guerreros del Santos Laguna. Nada, 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 nada. Minuto 35. Seguimos bien con este partido. Vamos 1-1. Lo estamos manejando bien el encuentro. Pineda. Pineda para Pérez. Pérez para Saldívar. Saldívar avanza. Avanza. Vives marcado a Pulido. Pulido. Bien. Bien entrando. Ya te viste, ya te viste. Bien. ¡Ah! ¡Ay! Vean nada más que buena. Pongan la repetición, compadres. Pongan la repetición porque esa iba a ser... Fue una buena jugada, eh. Fue una buena jugada de equipo. Donde no, no fue, no funcionó, pero la intentamos a la perfección. ¡Bua! ¡Bua! Ahí está. Vamos. 1-44. Vamos a cerrar. ¡Ah! Tres minutos más está agregando el Rafari. El Rafari. ¡Bua! Ahí está. Bien, bien. Limpio. Todo limpio. Todo limpio. Siente tu liga. Juega limpio y siente tu liga. ¡Uy! de la bien, tuya mía, tuya mía se fue a estampar ahí con ese jugador ay, como se nos escapó urreta vizcaya, urreta vizcaya no, 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 bien bien, bien vamos, salimos, salimos Saldívar, Saldívar regresa Cisneros, Cisneros para Pineda Pineda para Pulido, Alan Pulido ahí va a hacer un recorte se la quitan, González, González para Jara Jara está buscando cómo entrar la era chica, pero aquí está el Pereira no lo deja entrar, Hernández recibe ese balón, mal pase que le mandó nuestro amigo Pereira uy, bien bien, bien, bien uy, qué buen robadillo, eh, Jara Jara se está acercando a la era chica hace el disparo para Guzmán hace el pase, pero no lo logró quien anda por aquí le queda todavía media hora el encuentro el encuentro de los encuentrados bien, vámonos vamos, venga váyase váyase recorta uy, ey, ey, ey qué le pasa póngale repetición ese me estaba llevando en caballito Hernández oye, no, no, se podía hacer un disparo con ay, cómo es así la marca este árbitro, no puede ser el otro toque me lleva de caballito no marcaste nada Charles, 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 Charles buh, el arquero Sánchez cota Sánchez cota a ver, la repe creo que no iba para gol, pero más vale, más vale minuto 68 está por terminar el partido estamos llegando al 70 ahí está saque de meta vámonos desde abajo salimos desde abajo compares uno, dos recortamos uno, dos bien tuya, mía te la presto regresamos bien quien se abre pulido pulido para ay, que le fue el balón vamos a subir a toda la gente chau, hay que subir a toda la gente es hora de dar el fua toca y toca por los costados quieren buscar un espacio pegada a la raya se queda con la pelota uy, 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 uy cierra, 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 cierra cierra, cierra, cierra buena pelota pero fuera ay sale iliso bien, bien, bien aquí está en corto vamos sáquela, sáquela salud para toda la gente de Guadalajara que nos está sintonizando por Slow Channel también a la gente de Pachuca le botaron el balón ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? dale, dale se está dando bota viene bota por la derecha bien, bien minuto 83 vamos rápido, 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 rápido necesitamos meter ese gol ¿qué le pusimos aquí? que ganaba las chivas que ganaba las chivas vamos cisneros cisneros para Pulido Pulido no excelente qué buen pase ay no señor porque al cielo vean qué buen pase filtrado le aventó Pulido ¿todo para qué? un punto cable ¿y todo para qué? minuto 87 se está terminando el tiempo se está agotando vamos que no nos hagan otro ay, 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 ay ahí está el arquero bien, bien ven acá, acá, acá cota, cota bien, vamos rápido así podemos llegar vayase igual ya no alcanzamos gente, ahí está quedó el partido empatado en Guadalajara contra Pachuca 1-1 estamos en el último partido de la jornada 14 para el día domingo 23 de octubre a las 20 horas espero les haya gustado si fue así denle like suscríbanse comenten compartan y nos vemos en el siguiente video se despide su amigo Xlow hasta la próxima chao